¿Qué es el valor del avalúo? Pero por diversas circunstancias los anteriores gobernadores no resolvieron el problema, lo dejaron que continuara y en aquel tiempo tengo entendido cuando se inició esta obra se formó un fideicomiso con muchos millones de pesos que supuestamente estos iban a ser utilizados para pues indemnizar a los ejidatarios y la obligación era entregarles nosotros ya la vía a SCT libre ya de cualquier problema para que ya pasara a ser propiedad de Capufe o de SCT. Desafortunadamente pues no sabemos dónde quedó este fideicomiso. Cuando nosotros llegamos en esta nueva administración a los pocos meses se acerca con nosotros las autoridades de Estación Notinapi y los empezamos a atender. Ahí nos dimos cuenta que ellos ya habían recibido algunas cantidades de dinero como fue el caso de un poco más de medio millón de pesos que se les entregó. Se les construyó un salón ejidal, los árboles que se tumbaron se los dejaron a ellos para que fueran aprovechados, se les entregó una cantidad de una sola emisión de 74 mil pesos por concepto de la ocupación. Que ellos manifiestan que esta cantidad se les iba a entregar año tras año, pero que solamente se les entregó el primer año. Y nosotros les dijimos que teníamos toda la buena voluntad y que el gobernador del estado, el doctor José Rosa Saispuro Torres, tiene toda la buena voluntad de resolver este problema. Pero que nosotros legalmente estábamos impedidos porque había un avalúo de 418 mil pesos y legalmente era lo único que podíamos pagar. Que necesitábamos que se actualizara el avalúo para que nosotros pudiéramos hacer el pago. Pero en febrero de este año vuelve nuevamente a Indavida a expedir otro nuevo avalúo, pero exactamente con los mismos precios de hace casi 14 años. Entonces, pues nosotros les hicimos ver a los ejidatarios que pues legalmente nosotros como gobierno nomás estábamos obligados a pagar esa cantidad. Inclusive ese dinero ya está depositado a disposición de ellos. Les dijimos que si querían, pues resolver el problema, que nos ayudaran y que nos ayudaran, bueno, pues impugnando ese peritaje para que nosotros pudiéramos tener un respaldo legal y pudiéramos pagarles una cantidad justa. Ellos ya impugnaron el peritaje ante la autoridad correspondiente, en este caso el Tribunal Agrario. Y entonces ellos ya emplazaron a la SCT y de un buen momento a otro la SCT pues también nos va a nosotros a, también nos va a nosotros a, a llamar a juicio. Y entonces nosotros estuvimos dialogando constantemente con ellos, todavía el jueves pasado yo personalmente estuve con las autoridades de Estación Notinapi San Carlos y les propusimos este convenio que vamos a firmar el día de hoy. Desafortunadamente ya las asambleas de los ejidos habían tomado la determinación de tomar las casetas de la autopista y nos manifestaron los líderes de los ejidos que si no se daba esta situación se iba a prestar a que ellos manifestaran que nosotros los hayamos comprado, que ya había habido algún acuerdo por abajo de la mesa. Y entonces pues ellos tendrían que llevar a cabo pues esta determinación de sus asambleas. Les hicimos saber que como acto principio que iban a ser dos casetas, la de Garavitos y la de Llano Grande. Y nosotros les hicimos ver que como acto de buena voluntad solamente tomaran una caseta y que en lo más rápido posible íbamos a elaborar este convenio. Seguimos sosteniendo plática, yo he estado ya en cuatro ocasiones ahí con ellos en la propia caseta de Garavitos. Y ya llegamos al acuerdo, de hecho desde el jueves ya lo teníamos propuesto, ya era cuestión solamente de que nos dieran el visto bueno. Y para todo parece indicar que así va a ser el día de hoy, a las diez y media tenemos citados a los abogados de SCT porque son parte de este juicio, tenemos citados a los abogados de SECOPE porque también SECOPE participó, a los abogados de aquí de la Secretaría General de Gobierno y al abogado Lizárraga que es el abogado elegido de Estación Notinapa. ¿Y qué consiste este convenio? Bueno, ustedes saben que un juicio puede durar muchos años y que nosotros pues como podríamos buscar algunos recovecos legales para hacerlo largo y evadir la responsabilidad y que ya sea el próximo gobernador el que tenga que pagar. Pero la instrucción del gobernador es resolver estos problemas lo más rápido posible y lo que nosotros hemos estado haciendo en este caso pues es un convenio con el fin de que ellos presenten su peritaje, nos den vista a nosotros, nosotros presentemos también nuestro peritaje, que hay un peritaje tercero y discordia y cuando ya quede firme el peritaje, la cantidad que determine la autoridad correspondiente, en este caso el tribunal agrario, nosotros vamos a solicitar se eleve a categoría de cosa juzgada, de sentencia para poder tener el respaldo legal y hacer el pago justo que les corresponde.